En este video que obtuvo enlace noticias en exclusiva se ve como la estructura de la portería de acceso vehicular al aeropuerto Yariguíes quedó totalmente destruida. La cubierta, según testigos, se desplomó cuando varios obreros trabajaban en el mantenimiento de la misma. Este accidente dejó a un hombre identificado como Lubdin López Villamizar, de 37 años, sin vida. Se encontraba un personal de la firma contratista ConstruyeSAS, firma que estaba desarrollando, llevando a cabo actividades de mantenimiento de la portería de acceso vehicular a la plataforma del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. Se presentó un lamentable accidente en la portería, mientras ellos se encontraban fundiendo una loza de concreto en la cubierta de este lugar y que desafortunadamente se generó el desplome de la cubierta, causando así heridas en tres personas como tal, las cuales fueron conducidas a las clínicas más cercanas. En estas otras fotografías, que se conocieron minutos después del suceso, se ve cómo quedó la estructura. Láminas de zinc, madera y bloques de cemento quedaron esparcidos en toda la entrada al terminal aéreo. Las personas estaban llevando actividades de mantenimiento sobre la garita, sobre la portería como tal, y se estaba atendiendo una situación de mantenimiento de la cubierta. Y se presentó el accidente, el desplome de la cubierta. En este momento, por temas de precaución y atendiendo el hecho como tal, se suspendieron las actividades de mantenimiento en el lugar y se reanudarán una vez tengamos los detalles como tal o los resultados como tal de la investigación. Hasta el lugar llegaron los organismos de socorro a atender dos personas más que resultaron heridas en el hecho y quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad y posteriormente fueron dadas de alta porque sus heridas, al parecer, no revecían gravedad. Los trabajos de mantenimiento en la entrada del aeropuerto Yariguí se venían adelantando hace una semana aproximadamente y eran realizados por estos obreros en horas de la noche para no afectar la operación aérea.